Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta fiesta es caliente Yo soy una chica loca Waiting for a better time Now the dream is all I got Now I want you to be mine Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta fiesta es caliente Hey 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 Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.